Música Bueno, vamos a continuar con la estructura del álbum y lo primero que vamos a hacer va a ser la shaker que vamos a poner aquí va a ser una shaker con café ¿vale? entonces, para hacer la shaker vamos a cortar a ver, voy a quitar esto vamos a cortar, muchas cosas a ver, tiene que ser una shaker así de gorda porque si no, los granos de café no se podrían mover ¿vale? quedarían apretados y no quiero que queden apretados quiero que cuando se mueva el álbum se muevan los granos de café entonces, tenéis que cortar vamos a hacerla de dos milímetros más dos milímetros más dos milímetros en primer lugar vamos a pegar tres cartones de dos milímetros de grosor que miden ocho y medio por veintidós y medio ocho y medio por veintidós y medio, tres cartones ¿vale? este ya lo he cortado yo para que veáis lo que hay que hacer pero tenéis que cortar tres cartones de ocho y medio por veintidós y medio este es de un milímetro ¿vale? y este mide ocho y medio por veintidós y medio también y un acetato que mide ocho y medio por veintidós y medio también luego, como nuestro papel mide veinte con tres yo lo voy a pegar sobre una cartulina marrón para empezar a hacer la shaker encima de este papel que es el que yo he elegido yo voy a poner esto en el lomo ¿vale? y aquí van a estar los granos de café moviéndose así, luego ya forraremos este por arriba ¿por qué blancos? porque tenía restos blancos pero no se va a ver porque yo el borde de la shaker lo voy a forrar con cuerda y seguramente el interior también ¿vale? si no, el interior lo pintaré eso ya lo voy a pensar al final pero desde luego por fuera va a llevar cuerda y el de arriba del todo, el top, lo vamos a forrar entonces, los tres cartones de ocho y medio por veintidós por veintidós y medio de dos milímetros hay que hacerle un marco de un centímetro vosotros cogeis la regla de centrado o una regla normal y medís aquí un centímetro hacéis una raya por aquí otra por aquí otra y por aquí otra y teniendo ya nuestra marca ¿veis? yo corto el interior con el cúter con mucho cuidadito y queda así queda así de dos milímetros y así pues en lo que he hecho con esta lo voy a hacer con estas dos que son de dos milímetros pero también lo voy a hacer con esta con la de un milímetro que va a ser la que va a ir encima entonces voy a vaciarlo con el marco de un centímetro estas tres mirad ¿veis? esta se me ha roto pero esta va a ser de las que ponga en el medio y no pasa nada porque no se va a ver la vamos a reparar ya tenemos todas las piezas una dos y tres estas son las de abajo las vamos a las voy a pegar voy a pegar unas con otras las 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 Vamos a esperar un minuto a que seque esto y continuamos haciendo la shaker Mientras se seca esto vamos a ir forrando la parte de arriba de la shaker como esto es más grande que nuestras hojas y no lo puedo forrar de una vez voy a buscar una página de estas que son grandes no os agobiéis porque se puede hacer con dos tiras de aquí a aquí a ver, lo veis con dos tiras de aquí a aquí y luego dos tiras así o sea, lo podemos hacer con cuatro tiras cortadas así y así pero yo lo quiero hacer todo de una pieza entonces voy a buscar aquí una página esta 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 la voy a pegar aquí la voy a pegar un poco en el medio para que no se haga demasiado oscura por un lado sí y por otro no entonces la voy a pegar aquí voy a estropear la hoja entera prácticamente esto lo voy a pegar aquí y luego la voy a forrar le corto los bordes a ras bueno, a ras la podemos forrar entera a ver sí, pero si voy a poner el cuerdo no me hace falta o sea, yo esto va a ir encima pero todo alrededor voy a poner el cuerdo o sea, que no me hace falta forrar la el borde de la le puedo dar un poco de pintura marrón pero no me hace falta forrarlo entonces esta vamos a pegar aquí a ras y luego la vamos a cortar lo que sí tendremos que meter para dentro es aquí cortaremos aquí en diagonal ahora os lo explico y forraremos para dentro pero no por fuera entonces voy a echar pegamento pero lo voy a pegar en el medio si yo la pego aquí a un lado si yo la pego a un extremo como esto está oscurecido ah, pero bueno le puedo echar un poquito de tinta sí, vamos a aprovechar a ver y todavía nos vale esta vale, sí vamos a hacerlo así veréis voy a echar pegamento aquí en la cartulina en el cartón de un milímetro ¿vale? lo extiendo bien y lo voy a pegar a ras ahí que no se vea por aquí se ve hay que subirlo vale, con mucho cuidadito con el cute vamos a quitar lo que nos sobra y ahora esto le vamos a quitar un trozo y aquí en las esquinas vamos a dar un corte en diagonal así uno dos tres y cuatro así y vamos a quitar no sé si llega este vamos a quitar lo de un trozo del centro vale, esto nos sobra y como tenemos aquí los cortes en diagonal con mucho cuidadito y con la plegadera los vamos a ir doblando para luego pegarlos vamos a hacer primero los largos con cuidadito lo vamos marcando así así marcamos para luego veis que quede así de perfecto veis por lo mismo con el otro con los cuatro lados lo doblamos con cuidado y Gracias por ver el video. ¿Veis? Ya está la parte de arriba forrada. No me ha hecho falta forrarla por aquí, porque por aquí lo voy a tapar. Entonces, esto ya estará seco, porque este pegamento seca bastante rápido. Así va a quedar. Vale, ahora vamos a pegar. Este papel mide lo mismo, exactamente lo mismo que la shaker. Y le echo el marco de un centímetro y voy a pegar este. Que este sí es de la colección de 20x20 y lo voy a pegar ahí. Lo voy a pegar, para que no se abombe, lo voy a pegar con cinta de doble cara. Todo entero, con cinta de doble cara. Porque si echo pegamento y no lo extiendo bien, bien, bien del todo, el papel se puede abombar. Y no quiero que se abombe. Y no quiero que se abombe. Vale, vamos a pegar esto encima. Vale, aquí. Entonces, ahora tendríamos que poner la shaker. Y después tendríamos que poner esta. Pero antes, yo aquí, quizá, no sé si ponerle una cuerda o ponerle... A ver. Esta, como está forrada, nada. Entonces, aquí, esto que hay que taparlo... Yo creo que esta sí que cabe ahí bien. A ver. Yo creo que sí que vamos a poner esta. Luego, por fuera, vamos a poner seguramente esta. Pero esta por dentro le tenemos que poner dos vueltas. Vale, vamos a ponerle... A ver... ¿Cuál es más ancha? Yo creo que sí que está más ancha. Vamos a poner esta, que parece café con leche. Esto se compra en una tienda, en un bazar. Hay de esto, ¿eh? Y si no, cogeis cuerda, normal y corriente. Vamos a tapar la punta, que no se nos deshaga. Ahí. Vale. Yo creo que la voy a pegar con bloc. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que huelen ahora mismo de maravilla, saquen el aroma por los agujeritos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un alfiler. La vamos a calentar. Y vamos a ir abriendo algunos agujeritos. A ver si lo puedo hacer... Lo voy a poner así, con los plásticos y todo, a ver si no se quema. Música Bueno, vamos a pegar el acetato. Hemos abriendo solo esos agujeritos. Ahora cuando quitemos los plásticos y veamos cómo queda, si hace falta, le hacemos más. ¿Vale? Entonces, vamos a pegarla con cinta de doble cara extra fuerte. Música Música Ahora quitamos la otra. Podemos abrir más agujeritos. Ahora cuando ya esté todo pegado, si vemos que... ¿Veis? Ahora esto lo vamos a pegar aquí. Y lo vamos a pegar con cinta de doble cara extra fuerte también. Música 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 ¿Qué es del café, por favor? Es que es una monada. Me encanta. Hay que esperar a que seque bien. Que no se nos quede ningún grano pegado. Música Seguramente tenga que abrir más agujeros. Y si no, abro agujeros por aquí alrededor. ¿Vale? Así que con un poquito de paciencia voy a abrirlos y ahora ya acabamos la shaker. Música 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 Huele a café, ¿eh? Huele a café. Bueno, la shaker está terminada. Vamos a forrarla, pero la vamos a forrar después de pegarla con cuerda alrededor. Entonces vamos a coger nuestro álbum. Lo vamos a abrir. Y vamos a poner aquí la shaker. Esta shaker va ahí. Esta shaker va a ir ahí. Quizá, a lo mejor no le puedo poner cuerda porque no me cabe y tengo que ponerle cartón. A ver. Se le puede poner un trocito de cartón. De esta altura. Pues quizá le pongamos un poquito de cartón. A ver. Es que yo tenía pensado ponerle alrededor, esta es muy fina quizá, pero ir tapando, ir pegando con cuerda. Esta era muy fina. Quería poner esta. Pero esta va a ser muy gorda. A ver. ¿Veis? Quería poner esto, pero esto va a ser muy gordo y no me va a caber en el hueco que he dejado que es de medio centímetro. Y una intermedia, pues... Bueno, también podemos ponerle un trocito de yute. A ver. Le podemos ponerle un trocito de yute y cortarle luego lo que sobre. Sí, yute sí le podemos poner. Mirad. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a ir pegando y cortando. Pues venga, vamos a hacerlo. Voy a quitar esto para que no se me manche. Sí, porque el yute es más fino. A ver. ¿De cuánto sería? Sería de... De 0,8. A ver cómo medimos 0,8. Va a ser complicado. A ver. Si encuentro el lápiz. Vale. Vale. Yo creo que vamos a cortar una tira y luego vamos a quitar lo que sobre. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así va nuestro álbum y vamos a pegar la shaker aquí. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Veis? Y ahora ya sí queda bien. Tiene que sobrar un poquito por arriba y un poquito por abajo. No quepo con el álbum, ¿eh? Es enorme. Vale, pues vamos a pegar la shaker con... con block. Vale, voy a ponerle aquí encima un poquito de peso. Voy a ponerle ahí un poquito de peso. Esperamos a que seque y continuamos con el álbum. Bueno, ya está seca nuestra shaker y ahora tengo que esperar... No sé si mañana o pasado me tiene que llegar el papel porque no tengo suficiente papel de color chocolate con leche y blanco. Porque quiero utilizar el blanco de basil y voy a esperar hasta el final. Bueno, el blanco de basil no lo voy a necesitar para la estructura pero para después. Entonces, vamos a continuar con el interior. Vale, para hacer el interior, para hacer el cajón que yo quiero hacer aquí, tengo que forrar toda la estructura. Y para forrar toda la estructura, lo primero que tengo que hacer es... En el lomo donde va a ir la espina, que es en este, aquí va a ir la espina del álbum, yo tengo que pegar una cartulina que mide... Las cartulinas que yo voy a pegar aquí no miden medio centímetro menos porque como aquí hay mucha doblez de haber pegado los lomos, yo simplemente la voy a poner dos milímetros más pequeña. Es decir, aquí voy a poner una cartulina de 15 por 22,8. Aquí voy a poner una cartulina de 15,4 por 22,8. Aquí voy a poner una de 23,8 por 22,8. Muy arrasa, 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 arrasa. La de la base también 23,8 por 22,8. Y la de la derecha que va a medir 19,8 por 22,8. Así voy a forrar toda la estructura interior. Pero antes de pegar todo esto, yo tengo que pegar solo esta, esta, yo voy a pegar esta, y después voy a hacer la espina, y voy a pegar la espina, y luego voy a pegar los otros papeles encima de las alas de la espina. Es decir, esta que mide 15 por 22,8 la voy a pegar aquí. ¿Vale? Así, dejando un poquito a cada lado. Vale, mientras se seca. Para este lomo, ¿vale? Voy a hacer la espina. Vamos a ver. Voy a coger mi cuaderno, y os voy a explicar la espina. La espina va a tener solo tres hojas, ¿vale? Y la vamos a arrimar a la izquierda. Y aquí vamos a dejar un hueco, porque al cerrar aquí, como aquí va a haber un cajón, aquí tiene que quedar un hueco para que no roce el cajón con las páginas. Entonces, yo voy a hacer una espina, pero la voy a pegar a este ladito. A este ladito, ¿vale? Entonces, voy a cortar una espina de lo siguiente. Yo, en las páginas decoradas, mirad, a ver cómo os lo puedo explicar, porque me voy a complicar de verdad que muy mucho la existencia. Estas páginas miden 20,3 por 20,3. Yo le voy... Esta altura son 23, o sea que de 20 a 23 hay 3 centímetros. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar en cada página, a mí me gustaría dejar un perfil, a ver cómo os lo explico, de medio centímetro blanco, que es el que va a hacerme que resalte la hoja, después uno en café con leche, así, y luego ya sería nuestro sobre de la espina, que sería en color chocolate, así. O sea, yo quiero que todas las páginas lleven los tres colores del café, el café con leche y el blanco, el chocolate blanco, los tres chocolates, me da lo mismo, ¿vale? Así. Por eso, mi espina la voy a hacer con marrón oscuro, que es más grande, y mis hojas son de 20,3. Entonces, el papel decorado mide 20,3 por 20,3. Mirad, a ver si lo puedo explicar aquí, para que lo veáis clarito. Mirad, el papel decorado mide 20,3 por 20,3. Cuando yo le ponga la cartulina blanca tiene que medir medio centímetro más, que son 20,8 por 20,8. La marrón clarito, 21,3 por 21,3. Y mi página marrón oscuro va a medir 21,8 por 21,8. Entonces, mi espina va a medir de alto 21,8. Eso es lo que va a medir mi espina, de alto 21,8. Y de ancho yo voy a hacer tres páginas, y el espacio que voy a dejar entre las páginas es de 1,7. ¿Vale? Cinco al principio y cinco al final. Aquí no voy a hacer marca, porque como quiero que quede todo el espacio liso, para luego, o sea, que de aquí, de la última espina para acá, quede liso, luego yo hago la marca donde corresponda con el pliegue. Pero aquí no voy a hacer marca. Entonces, para hacer 1,7, yo no lo puedo hacer con la tabla de plegado que tenga, porque solamente mide medios centímetros, lo tengo que hacer con la de fiscas, que ahora os voy a enseñar. Lo primero que voy a hacer es cortar una cartulina. Mirad, a ver, de aquí voy a intentar, a ver. Es que es un lío muy complicado, que me he complicado yo mucho la vida, como siempre. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a cortar el ancho de treinta y medio. Y voy a coger una cartulina marrón chocolate de treinta y medio. Esta. Y la voy a cortar de 21,8 de alto. 21,8 de alto. Ese va a ser el alto de nuestra espina. 21,8. Ahí. Esta va a ser el alto de nuestra espina, 21,8. Y el ancho, treinta y medio. Y vamos a plegar. Vamos a ver. Imaginaros que yo tengo que hacerla así, pero la voy a hacer al revés. ¿Por qué? Porque lo que quiero que me sobre, me sobra al final. No quiero que... Como aquí empezamos siempre por este lado, entonces yo ya me di. Voy a plegar a cinco. A cinco. Luego le doy la vuelta. A cinco. Voy a plegar a cinco. Y ahora tengo que dejar uno con siete. Como no puedo hacerlo aquí, como no puedo hacerlo con esta tabla de plegado, lo voy a hacer con la viejita que tengo aquí, que es esta. Vosotros, si no tenéis esto, pues medís uno con siete, marcáis con el lápiz y con ayuda de la regla, con el buril, lo marcáis. Que no pasa nada. Pero yo, como la tengo, la voy a utilizar. Entonces, le quito la guillotina y dejo la de marcado. Entonces, he marcado a cinco. Ahora, he marcado a cinco. Vale. Ahí, a cinco. Ahora, tengo que marcar uno con siete más. Cinco, seis con siete. Pues a seis con siete. A seis con siete. Ahí. A seis con siete. A ver. Que voy a ir sumando. Este es a seis con siete. Ahora tengo que marcar cuatro centímetros. Pues seis con siete. Ahí. Seis con siete. Ahora tengo que marcar los cuatro centímetros de las dos montañitas que suben y de las dos que bajan. Esta, yo creo que voy a cambiar. Voy a cambiar y lo voy a hacer con esta que me es más fácil. A ver. Ahí. La pongo en una marca ahí. Voy a ir cambiando, ¿eh? De tabla. Vosotros lo podéis hacer con la regla, pero yo, ahí. Y ahora marco cuatro centímetros. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora, de la última marca vuelvo a marcar uno con siete. Pues desde la última marca a ver, vuelvo a marcar. A ver cómo lo hacemos. Lo voy a tener que poner la regla. Venga, pues con regla. marco aquí uno con siete. Ahí. Y aquí uno con siete. Y ahí marco. Y vuelvo a marcar cuatro centímetros. Venga, con la otra. Marcamos, esto lo hacemos coincidir con un número ahí y marcamos cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. También puedo marcar aquí uno con siete y hacerlo coincidir. Os voy a enseñar todas las maneras de hacerlo. Ahí. Y ahí. También puedo y hacer coincidir esto aquí. Vale, pero esto no mide uno con siete. Esto mide uno con siete es aquí. Es aquí. Uno con siete. Es aquí. Eso no pasa nada porque porque como lo voy a forrar luego uno con siete. Eso sí, eso no con siete. Ahora cuatro. Uno, dos, tres y cuatro y ya está. Os explico. Marco a cinco y de aquí a aquí uno con siete. Es que no lo veis. Ahí. Marco primero cinco. De la primera marca a la siguiente uno con siete. Luego cuatro centímetros. Uno, dos, tres y cuatro. Desde esta marca uno con siete. ¿Veis? Que es bastante más ancho. Luego uno, dos, tres y cuatro. Desde esta marca, esta no me vale, uno con siete. Esto me da igual porque lo voy a forrar. Y luego cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Luego yo os pondré cuando edite el vídeo marco a cinco, seis con siete, siete con siete, ocho con siete, nueve con siete, diez con siete, diez con siete, pues once con siete, doce con cuatro, trece con cuatro, catorce con cuatro. Os iré poniendo todas las medidas que tenéis que hacer. Pero es cinco, un espacio de uno con siete, cuatro espacios de uno, un espacio de uno con siete, cuatro espacios de uno, un espacio de uno con siete y cuatro espacios de uno. Y luego todo lo que me sobre lo dejo para el final. ¿Vale? Entonces, yo ahora, esto va así, o sea, esto va así, yo ahora dejo el uno con siete y ahora, como de los cuatro centímetros, cojo dos que suben y dos que bajan. Como siempre, doblamos dos a un lado y dos a otro. Así. Así. Dejo el uno con siete, cojo dos centímetros y para allá y para acá. Para allá y para acá. Así. Dos. Dejo el uno con siete y cojo dos centímetros que suben y dos que bajan. A ver. Así. Y ya tengo la espina de tres páginas, ¿veis? Con un espacio de uno con siete entre cada una. Aquí al final no lo he marcado porque yo ya voy a marcar donde vaya, donde termine el lomo. ¿Vale? Porque luego aquí va a ir el cajón. Entonces, vamos a pegar estas espinas como siempre. Le pongo cinta de doble cara en los dos centímetros separados. Intentar que no se junten. Uno aquí y otro abajo. Y ahora pegamos una al lado de la montañita con el otro. Y ya está lo mismo. Así. Entonces, mi espina mide veintiuno con ocho. ¿Vale? Ahora, vamos a ver. Esta espina va a ir aquí. Me va a sobrar por arriba y por abajo. ¿Vale? Como medio centímetro. Entonces, como yo he doblado aquí a uno con siete, aquí he marcado a uno con siete. Esta línea que yo he marcado aquí tiene que coincidir aquí con el lomo. Entonces, esta va a ir ahí. Y ahora, mido que quede lo mismo arriba que abajo. Y la voy a pegar. Y luego, lo que voy a hacer es, lo que he hecho ha sido no marcar aquí, pero voy a marcar aquí. Entonces, aquí me va a quedar dos centímetros para que el cajón tenga espacio aquí. Y solamente va a ir estas tres páginas. ¿Vale? Antes de pegar la espina voy a quitarle las esquinitas del último centímetro. Solo del último centímetro. Y esto lo vamos a pegar aquí. Luego yo, todas estas tiras, estos tres huecos los voy a forrar. ¿Vale? Los voy a forrar hasta el final. Vamos a ver cuánto me sobra por arriba y por abajo. Más o menos. Pues, medio centímetro y medio centímetro porque yo tenía calculado que me quedara eso. Vale, pues vamos a echar aquí cola y vamos a pegar la espina. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta aquí, solo dos milímetros menos, ¿vale? Esta aquí, esta aquí, antes tengo que pegar esta, que es el otro lomo, que estaba lisa, esta la tengo que pegar con pegamento y la pego ahí. Luego esta aquí, a ver, esta va aquí, así. Vale, y esta, que es la última, que va aquí, encima de este lomo. Entonces, lo primero que vamos a pegar va a ser el lomo. Si se sale algo de pegamento, dejar que seque completamente, y luego con la goma de pegamento, con esta, se quita fenomenal. Pero dejarlo que seque, no pasa nada porque se haya manchado aquí un poquito. ¡Gracias! Bueno, estructura terminada, ¿vale? Aquí, yo quiero poner esta color chocolate, así. Ahí, centrada. Ahora os digo lo que mide esta, porque va a tener una medida diferente. No le voy a poner el blanco porque no voy a poner papel, sino que directamente voy a poner el cajón. Voy a poner el cajón aquí. El cajón es el que voy a forrar, ¿vale? Con unas maderas aquí, o sea, con unos cartones aquí, aquí, aquí. Y luego este, a ver si puedo sujetarlo para que os hagáis una idea. Y luego esto va encima. Y aquí va a haber un cajón donde vamos a sacar un cuaderno. ¿Un cuaderno de qué? Pues un cuaderno de recetas de café con chocolate. El cuaderno va a llevar dos partes. Una parte de recetas ya hechas, que yo le voy a dar, de café o de café con chocolate o de chocolate, recetas de cocina. Y la parte final del cuaderno van a ser recetas vacías, para que ella rellene con postres o bebidas de café o chocolate o café y chocolate o lo como quiera, ¿vale? O tartas de chocolate o brownies que son de chocolate, lo que quiera. Entonces va a ser un cuadernito que una parte va a tener recetas y la otra va a ser para que ella la rellene. Eso es lo que vamos a meter en este cajón, ¿vale? A ver cómo queda, porque quizá a lo mejor esto es... A ver... Sí, se puede hacer más grande. Vale. Esto tiene... 1,7 y 2 centímetros que mide esto. Sí, está bien, 2 centímetros, vale. Vale, pues voy a recoger un poquito toda la mesa, voy a limpiar los pinceles del pegamento y nos ponemos a hacer el cajón. Música ¡Suscríbete al canal!